La quinta parte final de este juego que se llama Swing the Complex Se llama huyendo del complejo Vamos allá Puffles United Vamos allá Me encanta su acento Voy a intentarlo Ya tenemos 4 planes aquí Hacerse el muerto Esperar Que nos ayuden Vamos a taclear Eso ni lo creías amigo Acrábate Este es el imán Fantasma Un par de imbéciles Ah, sir, I got a message Yes, go ahead Yeah, it looks like Henry Stickman Stickman Yeah, Henry Stickman has escaped Still there? Ok, action We have an escaped cockpit Is it like Is it nice to head towards the surface? No might handle this myself Ok kept it Who do not help our Brown el sándwich o un traje la buena opción que se me ocurre para este juego es creo que para mi lo más perfecto es el cambio persigue los militares toma no vamos a decir nada porque porque son troll que son algo troll que va a ser que va a ser que va a ser que va a ser bien, todos vuelvan a la guerra no me olvidaré y así es como Henry logró fingir su muerte y así aún faltan más finales y los veremos ahora mismo vamos ya le hicimos esta ahora vamos a a esperar que nos que nos transfieran bien vamos hay un buen momento aquí el transportador pulsosónico un láser un láser al clan no 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 pero no vi que lo va a traicionar pero no vi que lo va a traicionar si 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 dos horas más dos horas después aquí donde exactamente estas te ando en el café aquí ¿cómo te hará esto? hay tiene una cápsula taladro una cápsula la cápsula taladro Un magneto, una manera soltera, o o impulsarnos. Y así es como Henry fue traicionado al llamar a un clan criminal que le causó problemas con el gobierno. Ese no fue el final oficial, vayamos a ver el otro final. ¿Qué? Oh, I see. Yeah, I'm fine right now, actually. Where are you? Uh oh. Yeah, I can't hear of that place. Actually, I'm pretty close. I'm on a mission, but I should have some time to swing by. Yeah, just try to get outside and I'll, you know. Hey. Ehhh. Baza de tierra. Escudo de burbuja. Blas. Where are you going? What? Hey, so uh, I see the wall. Oh, you're outside? Nice. I think I see you. Yeah, it's a garden away. I got this. Yeah, it'll, it'll be just like the old time. Yeah. Un rifle. Charles, a un, un mini helicóptero. Un mini helicóptero. Un rifle. Un rifle. And there you go. Hey, I'm seeing the helipad up here. Pretty good place. Once I get close though. They'll probably raise the alarm. Oh, yeah, they see me. Alright, come in and get ready. Get him! Hey. Así es como Henry conseguía una operación internacional de rescate, y aunque no lo crea, aún nos faltan más finales, y los veremos ahora mismo desde el mapa. El audio de comando, el bolsillo, puedes printar. ¿Vas a trollearlos? ¿Estás en serio? 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 No me acusas. ¡Esto no fue yo! ¡Sanss de poder! ¡Sanss de poder! ¡Sanss de poder! como el super mario bros 2 de los 80´s este es el ascensor globo o colgarse globo que podemos usar? helio las botas pegajosas o balancearlos vamos a usar el helio el sombrazador la caja o el sombrazador si es muy chulo el celuco como el Super Mario Bros 3 de los ochentas y remasterizado para el 91 y o para el 93 creo el barco el cohete o la lancha la lancha así es como Henry consigue el rango de prisionero fantasma aunque no lo crean nos falsan un último final lo veremos desde el mapa la lancha más de las naves de las naves de las naves de las naves en la palma de las naves el barco guay suscríbete el barco la palma que no lo asegura Los va a hacer bailar. Lo sabía. Derribo sincronizado. La fuerza. Casino sofoca. La fuerza. La fuerza. La fuerza. La fuerza. El sniper. Al bajarlos. Hay conflicto. Vaya caos hemos causado. Tremendo caos. Distraerlo. Toma. Tremendo caos. Ahora. Las ultimas opciones. Irse en el camion. La moto. No. 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 Y así es como Henry y nuestra nueva amiga Ellie lograron escapar juntos del complejo. Y esta fue la historia completa de la serie Henry Stickman. Gracias por ver esta serie. Gracias por ver el video.